¿Compartes contenido en tus redes sociales? ¿Sabes lo relevante que puedes llegar a ser? ¿Sabes el verdadero valor que tienes para las webs? Te piden que compartas su contenido, pero... ¿Qué recibes tú a cambio? ¿Seguidores? ¿Amigos? ¿Nada? Es hora de seguir haciendo lo mismo, pero sacándole partido. Con Karmacracy podrás compartir de forma rápida y sencilla, controlar tu relevancia de una forma divertida, conectar con personas con gustos afines, descubrir contenido sugerido o incluso rentabilizar tu influencia económicamente. Date de alta, conecta tus redes sociales con Karmacracy y descubre el valor que tienes al compartir.